Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ya estamos listos para arrancar este segundo bloque y presentarles a nuestra primera invitada del día de hoy la vamos a recibir con un fuerte aplauso porque nos acompaña Cecilia Tamarit, es la directora de salud de la Municipalidad de Guaymallén y por diatra también. Bienvenida Cecilia, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, un gusto tenerte acá con nosotros sabemos que se viene una campaña muy fuerte desde la Municipalidad de Guaymallén que tiene que ver con la colecta de sangre con encontrar dadores voluntarios que puedan acercarse a aportar de manera solidaria esto que es tan importante y que contábamos hace algunos días atrás cuando era el Día Mundial del Donante de Sangre que aquí a nivel provincial hay como una falta bastante importante de lo que se necesita por mes Sí, siempre hay una falta importante más desde el momento de la pandemia Lo importante para rescatar acá, creo yo, desde el municipio de Guaymallén es que esto es la vigésimo primera campaña, 21 campañas desde el momento que asumió Marcelino es el, creo que el único municipio que tiene un programa municipal de donación de sangre, órganos y de médula ósea donde hay un registro hacer las campañas no solamente es el día de la colecta es también la concientización en las escuelas, en territorio Guaymallén no tiene factor de salud propio nosotros trabajamos permanentemente en terreno todos nuestros equipos hoy con este día frío que le da la bienvenida al invierno todos nuestros equipos están trinchereando como dice esta pediatra de trinchera entonces lograr donantes voluntarios así como ustedes buscan sus seguidores nosotros buscamos nuestros donantes voluntarios aquellas personas que donan de manera sistemática los varones cuatro veces al año las mujeres tres veces al año y que concurren y se inscriben de manera voluntaria en estas campañas de donación de sangre lo que yo les decía recién cuando estábamos conversando que tampoco se suspendieron las campañas de donación de sangre en el año 2020 cuando no había vacunas es más, creo que fue el año récord no solamente récord desde la cantidad de donantes sino también desde lo emotivo porque, y también es emotivo este año para mí cada una de estas campañas cuando vos te levantás a la mañana y escuchás que te bombardean todos los días con malas noticias con el índice de pobreza el nivel de inflación y vos decís, wow el 30 tenemos todas las inscripciones y todos los turnos dados y nos queda todavía el 8 de julio entonces, eso a mí como médica como pediatra como persona como ser humano me llena de esperanza porque donar es dar algo sin pedir nada a cambio vos podés donar tiempo vos podés donar dinero pero podés donar vida y donar vida lo haces a través de la donación de sangre médula ósea y de órganos se realizan dos etapas entonces nos comentabas el 30 de junio ya los cupos están agotados están agotados pero queda una fecha 8 de julio en el consejo del liberante www.guaymayem.gov.ar campaña de donación de sangre ahí piden un turno excelente y eso es para vecinos de Guaymayem o personas de cualquier parte de la provincia para cualquier persona que quiera donar de 16 a 65 años claro, sobre eso quería preguntarte para aquellas personas que quizás nunca han donado pero tienen intención ¿cómo es más o menos la dinámica? ¿cuánto se extrae? ¿qué parámetros hay que tener de edad? ¿de peso? y los requisitos también porque viste que no todos pueden donar primero que hay mitos ¿no? tengo diabetes no puedo donar si sos diabético con tratamiento por vía oral y vos estás compensado puedes donar tenés que tener de 16 a 65 años estar en un muy buen estado de salud no haberte realizado cirugías tatuajes o cualquier tipo de de este tipo de maniobras o perforaciones en el lapso de un año si tuviste COVID 10 días de alta clínica o de no presentar síntomas y haber pasado 72 horas de haber recibido una vacuna tuve hepatitis A cuando era chico ¿puedo donar? sí podés donar porque la vía de transmisión de la hepatitis A es fecal oral en cambio si tuviste hepatitis B o hepatitis C no podés donar sangre pero de todas maneras el centro regional de hemoterapia a quien aprovechamos porque son nuestros aliados de alguna manera sí son nuestros amigos y que les mandamos un beso grande si tienen alguna duda como nos han consultado bueno están los médicos no sé si va a estar el doctor David en esta campaña o no pero van a estar para sacar y evacuar todas las dudas es construirse donar en este momento crítico de la vida del país del mundo yo creo que es construirse desde la mirada del otro no del otro de lo que el otro piensa sino de lo que el otro necesita y recordar que somos seres sociales somos como yo les digo a mis pacientes seres con una sola ala y que necesitamos unirnos a otro a otro ser humano para levantar juntos vuelos me encanta bueno aparte de esta gran colecta de sangre también se abre la inscripción para quienes quieran ser donantes voluntarios de médula ósea de médula ósea si se toma una muestra en el caso de que se requiera hacer un trasplante de médula ósea ya tienen los estudios realizados para determinar la histocompatibilidad y está bueno que desmitifiquemos un poquito lo que es ser donante de médula ósea porque por ahí algunos se asustan de que es una intervención complicada no no es sacar una muestra de sangre más en el caso de que sea donante bueno ahí si se hace una extracción en el centro de hemoterapia pero se puede ir estudiando la histocompatibilidad y esto también es prevención cuando yo necesito un trasplante de órgano bueno tener los datos almacenados nosotros hacemos prevención y promoción les decía no tenemos un efector propio trincheramos buscamos bueno por eso también buscamos donantes porque tratamos de prevenir y prevenir las enfermedades prevenir las complicaciones y promocionar y que es promocionar bueno promocionar básicamente es educar educar en un mundo de valores que creo que es básicamente lo que marca esta gestión y donde la solidaridad el respeto la transparencia ¿no? en ese año de la pandemia tan duro y el año pasado y yo digo bueno mientras había algunos que hacían las cosas desprolijamente con fiestas VIP había otro grupo de mendocinos solidarios que se arriesgaban a salir se arriesgaban a dar tiempo y se arriesgaban a ser donantes ¿quieren que volvamos a recordar cuál es la manera de inscribirse de participar de este programa? tienen que entrar en la página de Guaymayem www.guaymayem.gov.ar hay un link y ahí sale campaña de donación de sangre órganos y médula ósea y que recuerden que se pueden inscribir y se pueden registrar siempre ahí están de salud en distintos puntos del departamento nuestro personal está capacitado y pueden inscribirse como donantes excelente bueno doná sangre doná vida doná vida Cecilia así que animarse a aportar este granito de arena esta semillita sumamente altruista donde uno entrega de manera desinteresada si es maravilloso sin dudas gracias Cecilia por venir muchísimas gracias a ustedes que todos allí del otro lado puedan inscribirse